...por lo menos 20 o 30 años más mayores que yo son. Así que les he dedicado a este texto que dice ustedes, señoras y señores, artífices de este gran crimen, los que torturaron, los que escribieron los informes, los que redactaron las falsas acusaciones, los que sin ningún tipo de humanidad o vergüenza mintieron para legitimar este asqueroso entramado de corrupción e intereses políticos. Todos ustedes algún día desearán no haber nacido. Puede que tarden en llegar, pero ni rabia estará tan viva como aquel día en que decidieron que sus mentiras valían más de nuestra vida. Desalojan el banque expropiado, se les cayó una cerilla y la rabia organizada prendió de maravillas y criminalizan lo que albergan nuestros corazones. Pintaremos los barrios de cientos de colores, malditos domadores. Respondemos como fieras, guardando en el recuerdo a Patricia Heras. Somos guerrilleras desarmadas en manada, cual indígena irreductible en su tierra. Hay varias maneras de hacer tu aporte, parar los pies al fascismo que se alza. Disfrazado de patriota hasta la muerte, nuestro sudor se nutre con la sed de venganza. Hay ganzúa o palanca, reventando la puerta, dando vida a restos de ciudades muertas. Escapando del rebaño en espacios liberados, cuestionando en común los valores implantados. Cato, complicidad, afinidad barrial, cuando unimos fuerzas contra el hogar social. ¿Cómo quieres que a los nazis les vaya mal? Sin valores nadie sale de su línea vertical. Analiza tu vida, dime con qué te vades. Chavales consumiendo en tempranas edades, escapes para el capital y su calendario. La televisión es arresto, domiciliario, mercenarios a merced de lo monetario. Esclavizan pobres por un mísero salario, por eso practicamos en común la autogestión. Para no depender ni de estado ni patrón, ya que el único patrón que quiero que se repita es transfobo machista, acción transfeminista. Reusnomistas hacen que lo patriarcal quiebre. Tratando de ser un aliado consecuente, desposeerte revisando mi masculinidad. Enfrentarme al fascismo fuera de la trufa squad, que a la hora de la verdad de nada vale tu antifaz. Las plegatas, las crestas, son moda, son pintas, ya está bien de islamofobia periodística. Les musulmanes son las primeras víctimas, pero solo lloramos al blanco y europeo. Que le jodan al ISIS y al negocio petrolero, oro negro, invertido en armas, cenderas, ríos de sangre. Recorren las gasolineras, verás, de nada sirve cuanto leas. Si no te replanteas todo lo que te rodea.